En este tema vamos a ver dónde se encuentran las preferencias, cómo se abren y las principales características que se pueden ver dentro de ellas. En Mac se encuentra bajo el menú Premiere Pro, aquí se encuentra Preferencias. En Windows se encuentra abajo del todo del menú Edit, aquí se encontraría Preferencias. Abrimos Preferencias Generales y aquí aparecen las preferencias. En principio, las que vienen por defecto os pueden valer perfectamente si estáis empezando en la edición. Vamos a ver unas cuantas, porque si las vemos todas va a ser un aburrimiento. Vamos a ver unas cuantas que pueden ser especialmente útiles en este mismo momento. Más adelante iremos viendo las que en cada uno de los temas tengan relevancia, cómo configurar esas características para que se adapten a vuestras necesidades del momento. En este primer menú de Preferencias Generales, estas pueden serviros perfectamente. Una cosa que sí que puede ser bastante interesante aquí en la segunda pestaña en Apariencia es que podemos cambiar y ponerlo mucho más brillante, con lo cual se ve todo bastante bien. Pero si vais a estar editando mucho tiempo, es más interesante bajar la claridad, ponerlo bastante más oscuro para que no os fatigue la vista. Otra cosa muy interesante a la hora de empezar a editar es el autosalvado. Os recomiendo que bajéis el tiempo de salvado a 5 minutos, una cosa así, y aumentéis el número de versiones que se van a grabar. Porque si metemos la pata, si nos equivocamos o hacemos cualquier cosa, siempre podemos volver atrás y se irá grabando automáticamente. A todo el mundo le ha pasado que se queda muy concentrado editando y se te olvida grabar, se cierra el programa, pasa cualquier cosa y perdemos nuestro trabajo. Por lo tanto, es muy conveniente bajar el tipo de guardado, aumentar el número de versiones, que esto tampoco ocupa mucho. Otra cosa bastante interesante, bueno, ya veis que hay muchísimas opciones más, de momento vamos a dejarlas. Otra opción que no está dentro de preferencia, está aquí en ventana, espacio de trabajo, marcar o desmarcar la pestaña de importar espacio de trabajo de los proyectos. Esto puede interesaros si compartís con otros editores o con otras personas el material, a lo mejor estas personas utilizan otro tipo de espacio de trabajo y no os interesa cambiar vuestra disposición, lo desmarcáis antes de abrir el documento y así no corréis el riesgo de que se os cambie vuestra estructura de interfaz. Otra cosa muy importante es que si por lo que sea cambiáis en exceso las preferencias y queréis resetearla, volverla a las preferencias por defecto, simplemente tendrías que pulsar un atajo de teclado mientras está arrancando el programa, que sería mayúscula y alt. Pulsáis mayúscula y alt y de esa forma, esto lo hacéis mientras está arrancando Premiere y de esta forma se resetean las preferencias del programa.